Estas casas se asientan en las primeras áreas urbanas consolidadas de Cuenca, en el actual centro histórico con un tejido urbano conocido como damero. En esta época, la relación entre el espacio público y el privado, entre el interior y el exterior, se daba de diversas maneras. Por ejemplo, en la casa de Ordencia Mata, esta relación es a través de un portal, mientras que en el resto de ejemplos la relación es directa, no hay ningún tipo de retiro frontal. Las casas de esta época dan mucha importancia al espacio interior y las diversas estancias se desarrollan alrededor de patios. En las primeras décadas del siglo XX, el estado de los sistemas sanitarios era muy precario. No existía abastecimiento de agua potable ni sistemas de expulsión de residuos. Las casas no disponían de inodoros y se usaban vacinillas o letrinas, los restos eran echados directamente a las acequias, a la huerta de la casa o al río. El aseo personal se realizaba en bateas de madera en los patios, mientras que el agua provenía de pozos subterráneos, pilas públicas y directamente del río. Una de las partes esenciales de la casa es el lugar en donde se cocinan los alimentos, que dan vida y energía al ser humano. Así, la forma en que se los prepara ha sido una de las cosas que más se ha transformado con el paso del tiempo. El momento de cada comida es prácticamente un ritual que ha cambiado durante el siglo XX. En esta primera etapa del siglo, se utilizaba la energía proveniente del fuego generada por la combustión de la leña, las cocinas eran construidas con hierro fundido y los hornos eran de barro. Para preservar los alimentos, se usaban armarios conocidos como guardafrío y axanga, que consistía en un sistema de colgado de alimentos que los preservaba a través de la impregnación del humo, para lo cual se utilizaba una canasta que caía desde el techo para alejar a los roedores. También se usaba el carbón para otras actividades como planchar la ropa. La cocina era un espacio para las mujeres que se hacían cargo de las actividades domésticas. Ahí trabajaban las damas de casa y las empleadas domésticas. Los testimonios indican que los miembros de la familia se juntaban a la hora del almuerzo, pues los horarios de trabajo y escuela eran regulares. También era común reunirse para tomar el café de la tarde. Estas actividades se desarrollaban principalmente en el comedor. Eran momentos que servían también para impartir valores y disciplina a los hijos. Es importante mencionar que estas casas dieron cobijo a grandes familias, cada una de las cuales tenía muchos hijos. Además, las casas tenían la suficiente flexibilidad para dar alojamiento también a las familias que con el tiempo cada hijo formaba. Los dormitorios se compartían y se distribuían por sexos, por lo que las grandes habitaciones eran compartidas por hijos o hijas siempre por separado. Adicionalmente, todas las familias de clase media o alta disponían de empleadas domésticas, muchas de ellas puertas adentro, es decir, que residían en la casa y tenían pocas salidas o permisos para pasar un día fuera de la casa. El servicio doméstico tenía sus propias habitaciones en guardillas o en lugares secundarios de la vivienda. Las empleadas domésticas tenían un papel muy importante en el cuidado de los hijos y la familia y en varios casos llegaban a tener vínculos afectivos, pero prácticamente nunca pasaban a formar parte de la familia. Indudablemente, las casas son lugares que también sirven para llevar a cabo actividades de ocio. En esta primera etapa, las actividades más comunes que se hacían en el tiempo libre fueron el tejido y la costura para las mujeres y la lectura para los hombres. Además, en estos momentos de ocio se utilizaban artículos como la vitrola para escuchar música. Los niños jugaban mucho al aire libre en las calles, campos abiertos, patios, huertas y terrazas de la ciudad y las casas. En los primeros años del siglo, la falta de iluminación en las casas y las calles forzó a que las jornadas empiecen desde muy temprano en la mañana y terminen con los últimos rayos de luz. Sin embargo, a partir de 1912, cuando se inaugura la primera planta hidroeléctrica, se dieron paulatinamente importantes cambios en las viviendas y en la ciudad que transformaron los hábitos de la vida cotidiana. Finalmente, es importante mencionar que una de las viviendas de este grupo, la Casa de los Arcos, se diferenciaba del resto de las que se emplazan en los márgenes del río Tomebamba, pues representaba el cambio de paradigma de la relación entre la ciudad y el río. Este empieza a considerarse como un lugar de contemplación, ya no solo como un lugar de abastecimiento de agua, desecho de basura o zona de peligro. Además, constituye un ejemplo de cómo el contexto natural y la geografía, en este caso el barranco, pueden incidir en la manera de cómo la casa se asienta en el territorio. En este ejemplo, los patios no tienen presencia significativa, son más bien las escaleras y las visuales hacia el río las que determinaron la configuración espacial. Pese a que la mayoría de los documentos se centra en el modo de vida de los sectores económicos medios y altos, los testimonios indican que a principios del siglo, una gran parte de la población tenía viviendas en las zonas rurales. Por su parte, los artesanos, obreros, profesores y otros sectores que vivían en la ciudad arrendaban o compartían las viviendas. Algunos artesanos ocupaban las primeras plantas, que también se convertían en talleres en donde se transmitía el oficio de generación en generación. Estas casas representan la nueva generación de viviendas que se empezó a implantar en los bordes del actual centro histórico y en la plataforma baja de la ciudad, hoy conocida como El Ejido. Estos ejemplos son singulares, pues la mayoría de casas de la época no incorporaron las innovaciones que estas viviendas mostraban. Fueron sin duda los antecesores de las tipologías que se desarrollaron años más tarde. La Casa El Juri mostró un indicio de lo que sucedía con la vivienda en el resto del mundo, influenciada por la modernidad. La Casa Malo Cordero simbolizó la arquitectura que conjugaba las nuevas tendencias adaptándose a su entorno inmediato, el centro histórico y el barranco. Ambos ejemplos se resolvieron como casas compactas con retiros hacia las calles adyacentes. Pertenecen a una época en donde la casa empezaba a cambiar, pero las familias todavía mantenían las mismas maneras de habitar, similares costumbres, jerarquías y número de miembros. Desde el año 1932, los trabajos de canalización se generalizan, pero las casas no disponían aún de lugares adecuados para colocar los servicios higiénicos, por lo que, para 1934, los primeros cuartos de baño se situaron en incómodos locales, bajo la grada, en las esquinas subutilizadas o en los traspatios de las casas. Los primeros servicios higiénicos usaban cadenas para dejar pasar el agua de tanques y contadas familias incorporaron el uso de artículos sanitarios importados como el bidé. Lo más habitual, sin embargo, seguía siendo el uso de la vacinilla. Además, alrededor de 1935 aparecieron los primeros lavadores de ropa, hechos con ladrillo y enlucidos con cemento. Hacia 1936, la municipalidad empezó a instalar baños públicos en el centro, dotados de inodoros, duchas y lavabos separados para hombres y mujeres. Los trabajos de canalización también influyeron en el espacio de cocina. Las viviendas instalaron fregaderos independientes, conectados al sistema de agua potable de la ciudad. Sin embargo, la cocina aún estaba construida con tecnologías anteriores, como el hierro fundido, que usaba la leña como fuente de energía. En esta época surgen también otras fuentes, como la gasolina, el querosene y la electricidad. Además, aparecen las primeras refrigeradoras y en los espacios de cocina se introducen nuevos tipos de mobiliario, como el mueble de cocina y la alacena. Se empiezan a incorporar nuevos materiales ya que la ciudad importó cemento desde 1949. Las relaciones familiares y la presencia de las empleadas domésticas en la casa no variaron en comparación con la etapa anterior. Los dormitorios preservaron su jerarquía. Dormitorios grandes para padres y dormitorios comunes para hijos e hijas. En esta etapa, las actividades de ocio también son similares a las de la etapa anterior. No obstante, las nuevas tecnologías empezaron a tener más influencia en la vida familiar. Tal es el caso de la radio, que, aunque sintonizaba solo una o dos emisoras, era escuchada por las damas de casa mientras bordaban o tejían. También por familias enteras, quienes se reunían para escuchar las novelas. Tal fue su aceptación que para 1938 se empezaron a vender radios portátiles. La década de 1950 constituyó un punto de inflexión para la ciudad, pues el actual centro histórico experimentó las últimas etapas de consolidación y la ciudad empezó su proceso de expansión hacia el ejido y otros sectores totalmente rurales hasta aquel momento. Las casas, La Fama, Coronel y Aguilar Maldonado justamente muestran las dinámicas de la vivienda de las últimas etapas de consolidación del centro. Se construyeron paralelamente con las nuevas tipologías que empezaron a aparecer en las zonas no consolidadas. Los estilos de vida tenían semejanzas, pero los condicionantes del lugar de emplazamiento y la relación lote-vivienda empezaron a influir en las formas de vivir. El sistema de canalización se extendió por lo que los servicios higiénicos empezaron a formar parte del diseño original de las casas. Los artículos sanitarios ya son comunes en esta etapa y en los ejemplos estudiados el baño cuenta con bañera con cortina, inodoro de tanque bajo y en algunos casos vide. Mientras que las cocinas, por su parte, también incorporaban nuevos elementos de diseño como alacenas y muebles empotrados, el fregadero se mantuvo como un elemento independiente con el sistema de conexión al agua potable visto. Para 1950 se constituyó la empresa eléctrica regional Centro Sur, por lo que la electricidad se volvió una realidad cotidiana en la zona urbana de la ciudad. Las familias empezaron a adquirir cocinas eléctricas, licuadoras y refrigeradores eléctricos para almacenar los alimentos. A pesar de estas innovaciones, las familias seguían en muchos casos usando reverberos para la fusión de volúmenes pequeños. La influencia del vehículo se vuelve mayor en la ciudad y el diseño de las viviendas se adapta para albergar un vehículo, como en el caso de la Casa Aguilar Maldonado. La actividad económica de la ciudad y su crecimiento se refleja también en estas viviendas que fueron concebidas con espacios para actividades comerciales de arriendo, como se observa en la Casa La Fama y en la Casa Coronel. Las familias mantenían el extenso número de miembros. Las casas que se planificaron con departamentos separados no solo eran con fines comerciales, sino que tenían aún la intención de servir a los hijos de sus familias futuras. Los roles de género seguían siendo los mismos, pues las mujeres cumplían con los quehaceres domésticos con o sin ayuda de servicio de domésticas, mientras que los trabajos fuera de casa continuaban limitándose para los hombres. Es importante recalcar que en esta etapa los profesionales ingenieros empezaron a influenciar en el diseño de los edificios y de la ciudad, pues la construcción ya no se dejaba solo en manos de maestros albañiles, sino que contaba con la presencia y el diseño de ingenieros, quienes marcaron la época de construcciones caracterizadas por la introducción de nuevos materiales y formas. Como se ha explicado, en las décadas de 1950 y 1960 se desarrolló más de un tipo de vivienda, debido a las características de cada zona de consolidación y a la introducción de planes de ordenamiento. El principal fue el Plan Regulador de la Ciudad de Cuenca del año 1947, realizado por el uruguayo Gilberto Gato Sobral. Pese a que este plan no se ejecutó en su totalidad, influenció en la traza de ciertas vías, la zonificación de la ciudad y la localización de equipamientos como el aeropuerto. Este plan insertó a Cuenca en la modernidad global, que consideraba al ser humano como núcleo de la sociedad y usaba la zonificación para ordenar e higienizar la ciudad. Se planificó la ciudad contemplando zonas distintas para habitar, trabajar, recrearse y circular. Así, se planificaron soluciones viales para el automóvil, se diferenció la ciudad histórica de la moderna y se promovió la ciudad jardín, con una lotización de casas aisladas con retiros para áreas verdes. Tanto la Casa Peña como la Casa Vázquez son claros ejemplos de arquitectura moderna, emplazadas en una zona en proceso de consolidación, planificada como ciudad jardín. Su diseño fue riguroso e incorporó nuevos materiales. Se construyó forma a partir de la relación de planos tanto horizontales como verticales y la incorporación de grandes ventanales que favorecen la relación entre el exterior y el interior. Algunas de estas casas no tenían cerramientos, lo cual contribuía a la relación permeable del espacio privado con el público. Las casas se diseñaron con garajes para más de un auto, mostrando que una nueva manera de habitar se había instaurado definitivamente en la ciudad. Los sistemas hidrosanitarios ya eran una realidad común para los habitantes de Cuenca. Desde 1958, la municipalidad empezó a prestar servicios como la planta de tratamiento y se establecieron tarifas de cobro, multas y sanciones para los usuarios. Sin embargo, estos servicios se limitaban a las zonas céntricas de la ciudad, mientras que en las áreas más alejadas, que empezaban a poblarse, aún no llegaban estos servicios. Estas casas se diseñaron con perspectiva de futuro, pues ya contaban con servicios higiénicos y otras instalaciones que requerían de servicios hidrosanitarios. A pesar de esta visión vanguardista, los sistemas de agua potable y alcantarillado llegaron a estas zonas aproximadamente 15 años después de que fueron construidas. Mientras tanto, se utilizaron sistemas como bombas manuales que aprovechaban el alto nivel freático de estas zonas ubicadas entre ríos. Además, ya en esta época se empezó a contar en el mercado con más opciones de piezas sanitarias y las duchas eléctricas que permitieron incorporar baños más cómodos. Aunque ya existía energía eléctrica en la ciudad, en el momento en el que se construyeron estas casas, el cableado se encontraba solamente en las principales avenidas, por lo que aquellas más alejadas requerían instalar su propio cableado eléctrico. En esta época, la tecnología estaba inclinada a facilitar las actividades domésticas, ejecutadas principalmente por las mujeres. Es así que estas viviendas dieron cabida a electrodomésticos como la refrigeradora eléctrica, la licuadora, las cocinas a gas, las lavadoras automáticas, los teléfonos automáticos y los primeros ejemplos de aspiradoras y abrillantadoras. Con todos estos equipos en el mercado, más las facilidades de préstamo por parte de entidades gubernamentales a causa del mejoramiento de la situación económica del país por la exportación del petróleo, que empezó entre las décadas de 1960 y 1970, las familias empezaron a endeudarse y a adquirir más y más electrodomésticos. Hacia 1966, se empezaron a vender las primeras televisiones. Su llegada cambió la dinámica del uso del tiempo libre en las familias. Antes de esta fuerte presencia, la gente realizaba actividades como leer, tejer y jugar. La televisión cambió radicalmente estas prácticas y particularmente las formas de entretenimiento, pues no solo se convirtió en una distracción para pasar el tiempo libre, sino que también creó nuevos temas de conversación. Los programas televisivos eran pocos, por lo que la mayoría de personas veían los mismos contenidos que luego compartían y discutían entre amigos y familiares. Es importante recalcar que la ciudad había mejorado su conectividad con el resto del país y el mundo, gracias al mejoramiento de vías, y sobre todo debido a la influencia de los medios de comunicación, como la radio, la televisión y la prensa escrita. Estos últimos introdujeron en el imaginario colectivo nuevos estilos de vida que influyeron significativamente en los modos de vivir de las familias cuincanas. El número de hijos empezaba a disminuir, situándose entre 6 y 4, por lo que los usos de los espacios domésticos también cambiaron. Por ejemplo, el dormitorio se convirtió en un espacio más privado, compartido por dos o tres hermanos y en ocasiones inclusive individual. Las mujeres empezaron también a tener actividades fuera de la casa. Se volvió habitual en ciertos sectores sociales que las mujeres estudian el bachillerato, lo que les permitió ingresar más fácilmente al campo laboral. No obstante, la universidad aún tenía escasa presencia de mujeres y únicamente en carreras específicas como filosofía o química. Las mujeres continuaban dedicándose principalmente al cuidado de la familia y en los sectores medios y altos se mantenía la presencia de las empleadas domésticas puertas adentro. De hecho, las casas destinaban espacios significativos para el cuarto y baño de empleadas y en las casas más grandes inclusive se podía encontrar más de un dormitorio para el servicio. Estas casas se emplazaron en diversas zonas de la plataforma baja de la ciudad conocida como El Ejido, que hacia 1970 y debido al boom petrolero, se consolidó significativamente. Tanto las casas Carvalho Vega como la casa Hermida Palacios son villas urbanas, herederas de los ejemplos de la época anterior. Son aisladas, con extensos retiros y procuraron recuperar los elementos como cubiertas inclinadas y materiales tradicionales como el ladrillo vista. En contraste, las casas Planarc y las casas Andrade son casas de nilera que se insertan en parcelas más fragmentadas. Es una propuesta de organización más accesible y comercial que busca dar cabida a otro tipo de familias. Simultáneamente y hacia el final del siglo XX, un nuevo modelo de familia con pocos miembros se había generalizado. Los hijos que formaban una nueva familia ya no permanecían en el hogar sino que buscaban su propia casa. En este sentido, las casas de nilera resultaron ser una respuesta a esta nueva demanda y, a su vez, la oferta de este tipo de casas fomentó las familias menos numerosas. Varios de los espacios de las casas son similares a los de la época anterior, sin embargo, nuevas tecnologías se siguen incorporando. En el caso de la cocina, los muebles tienen el fregadero empotrado y las tuberías ya no estaban vistas. Los refrigeradores eléctricos y cocinas de gas licuado de petróleo se generalizan en casi todos los hogares. Se incrementa la venta de electrodomésticos como secadoras de ropa, aunque en la mayoría de los casos aún se mantenían el secado al aire libre, planchas eléctricas con regulador de temperatura, adelantadoras, aspiradoras, teléfono inalámbrico, televisiones, Betamax y VHS, que fueron los primeros dispositivos para ver películas en casa, por lo que los espacios para la televisión o estares tomaron más importancia aún. Además, las primeras computadoras personales empezaron a integrarse en los hogares. Los espacios para baños se volvieron más confortables, con inodoro, tina, ducha, lavabo de manos y sobre todo se introdujo el calefón a gas o eléctrico para calentar el agua directamente, innovaciones accesibles para los sectores medios y altos, no así para el resto de la población. Los dormitorios dejaron de ser compartidos y cada hijo cuenta con su propia habitación. El trabajo fuera de casa aún se concentra en el representante masculino de la familia, pero en esta etapa las mujeres ya tienen más posibilidades de trabajo y estudio a nivel superior. En cuanto a las actividades de ocio, los niños jugaban al aire libre en los patios y jardines de las casas y en los parques de barrio, y las familias incluyen como rutina ver televisión. La gran mayoría se reúne a la hora del almuerzo, pues el tamaño de la ciudad y los horarios lo permiten. Esta etapa se desarrolla en un amplio periodo de tiempo. En esta nos referimos a los conjuntos habitacionales promovidos desde el Estado. Todos los ejemplos, de una forma u otra, tenían participación estatal para facilitar a la ciudadanía la adquisición de vivienda. La Casa de Dora Canelos, de 1952, es una de las casas del primer conjunto habitacional de la ciudad, que fue impulsado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Se trató de un proyecto que ocupaba una manzana y proponía dos modelos de casas de una sola planta. Los espacios interiores incluían baños incorporados dentro de la vivienda. Ya en estas casas se vislumbra la tendencia a la disminución del número de miembros en la familia. Por su parte, los multifamiliares 3 de noviembre de 1973 representan el primer edificio de departamentos de la ciudad, integrando en Cuenca, por primera vez, la posibilidad de vivir en una vivienda en altura. Estos edificios formaron parte de un plan de gobierno a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para ofertar vivienda económica y fue el resultado del boom petrolero que empezó a partir de las décadas de 1960 y 1970 en el país. El proyecto fue construido dejando la planta baja como un espacio colectivo y verde, característica que, lamentablemente, en fechas posteriores se eliminó al cerrar con una valla la planta baja con pretexto de la inseguridad del entorno. Contaba con zonas sociales para distintas actividades y parte de la infraestructura se rentaba para recaudar dinero para el mantenimiento del conjunto. Las unidades de vivienda incluían los espacios justos para el imaginario de lo que debía ser la familia tipo del momento. Padre, madre y dos hijos, sin reconocer la diversidad que la familia cuincana tenía. Por su parte, el conjunto Las Retamas fue un proyecto de vivienda social impulsado por la Junta Nacional de la Vivienda. Las casas se proyectaron en serie, todas con características similares con la posibilidad de ampliación. Esta posibilidad de crecimiento progresivo permitió que las casas se adapten a las necesidades de sus propietarios de acuerdo a su situación económica. Cambiaron su volumetría e incorporaron diversos usos. Como resultado, el barrio es muy diverso y la tipología de la vivienda original pasa desapercibida. El conjunto contaba desde el inicio con espacios peatonales y de recreación. Lamentablemente, muchos fueron modificados para satisfacer nuevas necesidades. Las calles peatonales se convirtieron en calles para autos, las que debido a su tamaño, ahora son incómodas para todos los tipos de movilidad. Las casas originales tenían 36 metros cuadrados. Estos espacios reducidos estaban pensados para cuatro miembros. Sin embargo, gracias a la posibilidad de crecimiento progresivo, han llegado a ser habitadas por muchos más y de manera más cómoda. Paralelamente, el conjunto también cuenta con edificios multifamiliares, los cuales no han cambiado mucho en comparación con las casas. El reducido tamaño de los espacios propiciaban cierto hacinamiento. Si bien contaban con ciertos electrodomésticos, otros no cabían. Tal es el caso de las lavadoras y secadoras de ropa. Esta actividad de lavado y secado de ropa se realizaba en las terrazas de los edificios o en los escasos espacios abiertos de las casas, con piedras para lavar y tendederos de ropa al aire libre. Los niños jugaban dentro de la casa o departamento y en los espacios verdes que los conjuntos ofrecían. La televisión tenía un papel importante, ubicada generalmente en el dormitorio de los padres o en la sala. Tanto niños como adultos dedicaban varias horas del día a mirarla. Estas edificaciones son ejemplos de vivienda en altura en el sector privado que han ido modificando la morfología de la ciudad pues se insertan en tejidos consolidados y consolidan otros. El edificio de vivienda a las terrazas fue uno de los primeros en la ciudad. Son más altos que los de vivienda social y no poseen espacios públicos abiertos. En contraste, la Casa Crespo es el ejemplo de la vía de estratos económicos altos que muchas veces en urbanizaciones cerradas continúa insertándose en los tejidos rurales y expandiendo las áreas urbanas tal y como en las décadas anteriores. En cuanto al espacio doméstico y dado el nivel económico de sus dueños, en los dos casos la cocina está equipada con refrigeradores eléctricos con doble puerta, fregadero empotrado, horno empotrado, lavador de platos eléctrico, extractor de olores, entre muchos otros electrodomésticos que se insertaron en el mercado al final del siglo XX. La hora del almuerzo, que era el momento de reunión familiar en décadas anteriores, dejó de serlo pues el excesivo trabajo, la expansión de la ciudad y el tráfico incidieron de manera negativa en esta buena práctica. El lavado y secado de la ropa se hace mayoritariamente utilizando lavadoras y secadoras eléctricas y de gas. Además, empiezan a florecer negocios que ofertan este servicio en la ciudad. Las actividades de ocio de la familia están ahora dominadas por la tecnología, como videojuegos y computadoras. Sin embargo, no es hasta el año 2000 que se introduce el Internet en la ciudad. La televisión sigue teniendo popularidad, aumentan los canales y programas para entretener a todos los miembros de la familia, además de servir como un útil medio para difundir propagandas que fomentan el consumo de todo tipo de bienes y servicios. Las nuevas necesidades creadas presionaron para tener mayor nivel de ingresos de la familia, por lo que tanto padres como madres se vieron obligados a trabajar. Las mujeres tenían mucho mayor acceso tanto a la educación como al trabajo si comparamos con décadas anteriores. Sin embargo, aún se mantenían los roles tradicionales, es decir, que la mujer podía trabajar y estudiar, pero además, casi en todos los casos, se guía con la responsabilidad del cuidado del hogar. Esta etapa es un punto de inflexión hacia un estilo de vida más acelerado, las distancias del hogar al trabajo son más largas, el tiempo dedicado a la vida familiar se reduce, el número de miembros del hogar se baja y se empieza paulatinamente a reconocer distintos tipos de familia. La pregunta que nos queda en este punto es que nos deparan los siguientes años. Se debe promover el diseño y la construcción de vivienda digna acorde a los desafíos de este siglo que permita fortalecer las relaciones sociales y comunitarias con espacios para la familia ampliada, el trabajo en minga y las actividades compartidas. Además, se deberá promover políticas sobre diversas formas de tenencia del suelo y la vivienda, pues la propiedad privada no es la única opción. Difundir y discutir conceptos como cohabitar, en donde sin perder la privacidad se promueven espacios compartidos que nos fortalezcan y nos hagan más resilientes como sociedad. Desde los municipios, se debe impulsar una densificación sustentable en zonas consolidadas de la ciudad, orientada a todos los niveles socioeconómicos, en donde vivamos más, pero con mejores condiciones, con usos de suelo diversos, con espacios verdes cerca, con movilidad pública y sostenible, que fomente la cohesión social y con infraestructura y servicios de calidad. El Estado debe retomar su rol de planificador y administrador de la malla vial, cuya conectividad debe estar garantizada para privilegiar el bien común por sobre los intereses privados. Debe asegurarse asimismo una distribución justa de los equipamientos y infraestructuras en la ciudad.